Hola, que tal? Haciendo mi cuarto campamento de este año, en esta oportunidad voy para Yellowstone, salí esta mañana a las 9 de la mañana de Heber City, Utah, acabo de cruzar al estado de Idaho, bueno y ya les iré mostrando el camino, sé que está nevando en el campamento donde voy a ir y en el parque de Yellowstone, sé que está nevando ahorita y va a nevar toda la noche, bueno nos vemos en el campamento Ok, ya crucé al estado de Montana, primera vez que estoy en Montana, esto es una belleza ya voy a llevar el campamento y ya haré otro video Ok, me encuentro en el campamento, aquí en Montana y está nevando, miren que belleza así que dentro de un rato todo va a estar blanquito Bueno, voy a comer algo y luego me voy a la piscina que queda allá atrás Luego de una noche muy fría, tempranito en la mañana, después de desayunar, por fin entré al parque, se le entra por el estado de Montana, que es donde queda más cerca del Geyser Old Faithful, que queda dentro del parque Yellowstone, desde que uno entra ya uno comienza a ver los Geyser y unas pozas de colores azules y son impresionantes, la verdad que vale la pena llegarse hasta aquí porque lo van a disfrutar al máximo, es espectacular, no tiene ninguna idea de lo bello y la energía que tiene este sitio Bueno, como les decía, este es el Geyser más importante de este parque, el Old Faithful y tiene un horario a mí me tocó como a cinco minutos antes de las dos de la tarde, estábamos todos esperando hasta que por fin explotó y salió y dura como diez minutos más o menos es una cosa que no tiene descripción, hay que vivirlo Oh yes, it worth the wait You didn't trust any of that? Oh yeah, it worth the wait You didn't trust any of that? Oh yeah, it worth the wait The one greetings Oh yeah, it worth the wait You don't trust any of that? I like it Luego hay un hiking, un recorrido por una montaña donde se puede ver todo el área donde están los geysers desde arriba y la edificación de madera donde hay un restaurante que luego les voy a mostrar imágenes de ese lugar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Comenzó la nieve y me fui para el Old Faithful Inn Esto es una edificación que tiene más de 100 años Está abierto desde mayo hasta los primeros días de octubre Tiene hotel, restaurante, tienda, es una belleza Otra cosa increíble que brinda este parque es poder ver a los búfalos si tiene suerte Ellos van paseando, pasan por enfrente de los carros, siguen su camino Muy felices, muy relajados, súper tranquilos, una belleza Lo que te dicen los guardaparques es que por supuesto no te les acerques, tienes que guardar distancia Pero lo puedes admirar así al aire libre, increíble Pasamos la noche de nuevo en el campamento, amaneció muy frío y seguimos carretera Y con el oso yogui y bubu me despido de este paseo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!